Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, Doctor Víctor Manuel Villalobos, representante del Presidente de la República, Gobernadora, electa, Mara Lezama, Diputado Renan Sánchez Tajonar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el Magistrado Heiden Cebada Rivas. Es para mí un honor representar al Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México en este sexto informe de gobierno de la Administración 2016-2022. Desde la bancada verde, estamos convencidos que la rendición de cuentas es un eje toral del Estado de Derecho, que la legitimación de los servidores públicos es una condición necesaria para construir una democracia participativa en la que se haga efectivo el derecho de los ciudadanos de recibir información, analizar decisiones, exigir cuentas y valorar el desempeño de sus gobernantes. Hoy, México declara seriedad y capacidad, por lo que es necesario reconocer lo que se hizo bien para dar la debida continuidad y, a su vez, ser agentes de cambio de lo que podemos mejorar. Nuestro compromiso es ser firmes aliados con la ciudadanía, con una visión sensible ante las verdaderas necesidades de los quintanarruenses. Desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presidida con el liderazgo de Renan Sánchez, Tajonar, marcaremos un rumbo de unidad, convicción y voluntad política, pero sobre todo de trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno, así como con los poderes estatales y federales. El Partido Verde no solo se distinguirá por ser una de las fuerzas más importantes del Estado, sino también para demostrar que tendremos a los mejores legisladores con mucha más entrega y resultados. Los últimos tiempos nos han enseñado la urgente necesidad de que los gobiernos dejen de ser reactivos y apuesten por la cultura de la prevención. Señor Gobernador, de este gobierno destacamos la capacidad de respuesta en medio de distintos desafíos con la pandemia como obvia protagonista. El cambio climático, el sargazo, los huracanes, el COVID-19, nos enseñan lo frágil que es nuestro entorno y es de vital importancia seguir detallando estrategias que protejan la industria turística, las fuentes de empleo y logremos la diversificación económica, ya que será la única manera de proteger el bienestar de las familias quintanarruenses. Y desde esta perspectiva, trabajar fuertemente en la deuda pública generada en las administraciones pasadas. Desde el Congreso, debemos sentar precedentes para que esto no vuelva a ocurrir. Para la bancada verde, la misión que debemos compartir todos es lograr que nuestro Estado le sonríe a su gente de la misma forma en que ellos le sonríen a la gente que nos visita. Por tanto, debe existir una transformación en el modelo económico. Urge duplicar esfuerzos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como brindar facilidades para el surgimiento de nuevos emprendimientos, donde su aliado principal sea su gobierno. De igual manera, nos queda mucho por hacer en cuanto a seguridad, cuidado del medio ambiente, manejo integral del sargazo, protección y defensa de la mujer, oportunidades de empleo al alcance de los que nacieron aquí y de los que viven aquí. Es por ello que desde nuestra trinchera como Poder Legislativo, apoyaremos a las iniciativas, programas y proyectos exitosos que ayudaron a contrarrestar los efectos de la pandemia. Para que más allá de ser el Estado que se puso de pie luego de la adversidad, seamos el que marque tendencia hacia una nueva calidad de vida genuina y sostenible. Porque la verdadera fuerza de Quintana Roo se garantizará cuando ningún ciudadano se quede atrás. Señor Gobernador, la bancada verde reconoce la importancia de rendir cuentas a los ciudadanos, a quienes debemos toda nuestra lealtad como servidores públicos. Los quintanarruenses sabemos que las circunstancias de su administración no fueron nada fáciles. La fracción legislativa del Partido Verde se compromete con alta responsabilidad a la revisión del documento que hoy usted presenta. Quintana Roo nos corresponde a todos y a esta generación de cambio ser partícipes del nuevo tiempo que le espera nuestro Estado. Y con el apoyo del Gobierno Federal, de la mano del Presidente de la República y con la guía de nuestra próxima Gobernadora, Mara Lezama, seguiremos impulsando una transformación eficiente, estratégica e innovadora que se traduzca en la felicidad de todas y de todos los quintanarruenses. Muchas gracias.